Frankil Hernández de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de San José de Cúcuta habla de la campaña que estará promoviendo la Alcaldía de Cúcuta con el fin de promover la donación de órganos. Tumbar todos esos mitos que hay sobre la donación de órganos que hay en el común de la gente. Es muy importante lograr que las personas dejen el espacio, dejen la manifestación de donar órganos a personas que lo necesitan. En Colombia más o menos, más de 2.500 personas están en la espera de recibir esa donación de órganos y solo el 1% logran llegar a tener esta donación de órganos. Por eso es la preocupación de la Alcaldía de Cúcuta para poder promover esta cultura en toda la población cucuteña. ¿Una persona puede donar? ¿Hasta qué edad está acta para donar de pronto? Por decir algo, ¿una persona de 80, 90 años puede dejar escrito, puede donar cualquier de los órganos que están dentro de esta condición? A esas personas se les hacen un estudio y dependiendo de la calidad del órgano es la donación. Pero son más o menos 52 órganos los que pueden llegar a donar a una persona que fallece. Y esta es la promoción, lograr que tanto el personal médico como las personas del común sepan cuáles son los mecanismos y cuáles son los procesos para la donación de órganos y dejar manifestada la intención de hacerle. ¿Los órganos más comunes que se requieren, que más necesita la gente? En estos momentos la donación de riñones. El riñón es uno de los órganos más afectados en la población colombiana y son estas personas las que están con fallas renales son las que mayormente necesitan esta donación. ¿Una persona que esté interesada en dejar como legado, como donar uno de sus órganos, ¿lo puede hacer a dónde, a qué teléfono puede llamar? Ahí existe una página del Instituto Nacional de Salud donde se puede manifestar a través de adquirir un carnet de donación de órganos, de la manifestación de la donación de órganos. De todas maneras, si el paciente o la persona que está falleciendo y la familia está en la intención de donar órganos, lo pueden hacer libremente.